Nos encontramos con Borja, que es el organizador de uno de los triadones bueno, entrañadores para esta página, que ya hemos ido dos años a grabar el triadón de Fromista y como otros organizadores bueno, se ha visto afectado por el COVID pero este año parece que tiene el apoyo institucional total y para salir adelante y bueno, vamos a conocerlo un poco más nos va a explicar aspectos de la prueba para este año una prueba que mucha gente tiene que quedar fuera puesto que, bueno, porque tiene una limitación que ya no la explicará y bueno, antes de nada, Borja aparte tenéis un club, ¿no? de triadón, en una localidad muy pequeña, ¿no? Sí, igual ¿Cómo empezó todo? Muy buenas Sí, sí, tenemos ahí en Fromista pues ahí en 2014 creo que empezamos cuando hubo el boom de las carreras populares decidimos, joder, ¿por qué aquí en Fromista no podemos hacer unas camisetas? y bueno, la idea surgió de mí, de mi hermana y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos un club? y sobre hacer un club de atletismo, solo de correr dijimos, bueno, pues, hacemos un club de triadón y ya puestos hicimos el club y bueno, poquito a poco, pues, al final se fue apuntando gente del pueblo y en esas estamos del pueblo, bueno, y de la comarca Sí, sí, no somos muchos, la verdad es que ahora mismo somos 25-26 no todos practicamos triadón, ni todos estamos federados pero bueno, ahí vamos haciendo cosillas poco a poco bueno, cosillas, que tienes un triadón que es de los mejores que he visto de, bueno, de distancia olímpica sin drafting ¿cómo surge la idea de hacerlo con drafting? no sé si tenéis dudas, con drafting, sin drafting bueno, pues, la cosa también surgió un poco, pues eso ya ves que el boom que hubo con las carreras y con todo el tema y dijimos, joder, ¿por qué en Formista no podemos hacer un triadón? y bueno, empezamos en la primera edición en 2015 e hicimos un, era un sprint con drafting y en aquella edición, pues bueno, hubo 95-98 participantes y bueno, pues, poquito a poco la cosa fue para adelante al año siguiente volvimos a hacer distancia sprint, pero ya sin drafting porque al final, la verdad es que yo soy un apasionado de las pruebas sin drafting y probamos en esa segunda edición ya cubrimos las plazas 140 plazas y luego la siguiente que fue en el 2017 ahí volvimos a hacer sprint sin drafting subimos a 200 y también cubrimos y ya al año siguiente decidimos que, pues, que si queríamos que en el pueblo la gente, vendría gente de fuera yo al final, nosotros somos triatletas y sabes tú que al final desplazarte dos, tres horas para hacer un sprint pues como que no entonces dijimos, pues vamos a hacer distancia olímpica para que la gente ya, pues, se quedase a dormir una noche y que se generase, pues, ambiente de triadón todo el fin de semana y es cuando ya decidimos hacer distancia distancia olímpica y has hablado de 200 plazas es la limitación que tenéis bueno, no sé si podéis llegar un poquito más pero claro, esto todo está limitado por el canal a ver, más que por el canal al final este año hay que decir que se nada en un canal si, en el canal tenéis el el mismo sitio para este año si, si, si al final tenemos que nadar allí por nariz no tenemos otro sitio no tenemos una playa ni tenemos un lago entonces hay que nadar en el canal eh que podíamos ampliar la inscripción si de hecho este año vamos a ampliar 50 plazas más pero no por eh eh sino por tenemos el presupuesto tan ajustado que al final tenemos que tener un poquito de margen porque ha habido algún año que casi casi perdíamos dinero entonces podíamos eh hacer dos o tres salidas eh y y y meter 500 tíos o 500 personas pero al final lo que sí queremos nosotros es no perder la esencia esa de triadón familiar eh donde al final las pruebas que están muy masificadas eh yo creo que no se pierde pues ese contacto al final aquí eh va gente año tras año eh el contacto que tenemos es ya te digo como digo muy familiar y eso si ampliarías mucho las plazas pues pienso que se perdería esa esencia que nosotros buscamos de un triadón eh donde el trato eh tú que has sido un par de veces eh es muy personalizado entonces eso tú como lo que has dicho muy muy familiar eso es eso es y que tienes controlador a todo exactamente eso es eh una cosa que que eh bueno que no es que haga gracia sino que es como curiosa es como lleváis a a la gente lo que parece como si se robó si llevamos a madera nunca más por dicho si si el tema de los tractores al final date cuenta que claro la natación hay que subir aguas arriba un kilómetro un kilómetro y medio en este caso un kilómetro y medio y claro eh no el canal es una zona protegida no se pueden meter vehículos no se pueden meter eh entonces bueno pues el tema de los tractores entre comillas no pues nos dejaban hacer el traslado así y pena que este año pues con el tema de las limitaciones que va a haber eso no se va a poder hacer o sea que cada uno va a haber que ir andando va va a haber que ir andando a ver que al final van a ser 1500 metros pues va a ser 10-15 minutillos bueno y con lo que eso supondrá supongo que una inversión más o hacer bolsas allí para que dejen pues es una cosa que tenemos que tenemos que ver porque al final lo que vamos a hacer es que la gente vaya andando con las chanclas y con el neopreno puesto sin más exactamente eso es y luego las chanclas se las recogeremos y las bajaremos abajo con una bolsa simplemente eso es eso es al final tampoco es mayor la problemática sí que es verdad que se pierde porque a mucha gente le gustaba el momento ese del tractor y bueno luego va a ser la fecha la tuya sí la fecha como siempre es el 4 de septiembre el primer fin de semana de septiembre este caso de este año es el 4 siempre hay que decir que es el sábado por la tarde recibir mucha gente sobre todo aparte de gente de Castilla y León de donde más suele venir País Vasco y Santander a ver al final según hemos mirado luego las estadísticas cuando acaba la prueba y tal está claro que de Madrid viene mucha gente porque pida cerca llega a una hora y media sí del País Vasco también mucha gente al final yo creo que más o menos el 70% es gente de fuera de Castilla y León no sé el motivo muy bien por qué pero bueno sí que es verdad que bueno pero esa gente pernota también sí al final al pueblo es un pueblo cromista muy turístico en el sentido que es justo cruce de caminos de Camino Santiago claro el cromista hayas conocido por el tema turístico y podemos hacer al final también tener una prueba donde se queda tanta gente a dormir es porque cromista está preparado porque al final tiene cerca de 300 camas y puede soportar esa cantidad de gente a dormir a comer y a todo y lo que te digo tenemos gente al final de toda España es lo que te he dicho al final mucha gente aquí de Madrid del País Vasco pero bueno sí que es verdad que cada vez que viene gente de Masites el año pasado por ejemplo vino Fidalgo que le cuadraba ya ves que es de Mallorca le cuadraba y bueno pues al final lo que buscamos que la prueba pues bueno venga gente de todos los sitios luego otra de las cosas de esta prueba es apostar un poco por que vengan cracks y eso se consigue poniendo premios que tal y como están las cosas muy buenos premios eso lo vais a seguir manteniendo este año sí a ver al final los premios y todo pasa por tener apoyos y al final pues tenemos mucha suerte de que Diputación siempre ha aposto desde el principio hombre al final la prueba ha ido evolucionando y la apuesta ha sido cada vez mayor Diputación siempre ha apostado por la prueba el Ayuntamiento exactamente igual y luego tenemos un patrocinador muy importante que también colabora con nosotros y luego sobre todo los colaboradores y patrocinadores pequeños que tenemos ahí en Fromista que si no sería por ellos sería imposible y claro gracias a eso y bueno y luego también hay que invertir ese dinero en premios porque al final son casi 5 mil euros de premios en metálicos entre unas cosas y otras y claro si no tendrías esa ayuda sería imposible pero bueno hace que se hable de la prueba que vaya gente está claro que al final lo que decimos si tú quieres que vaya gente de élite que al final nivel del trialón tienes que tener ciertos alicientes para que esa gente elija tu prueba y no se vaya a otra y todo pasa pues por tener buenos premios económicos y bueno ya para finalizar no sé si te has planteado o si os ha planteado por la cabeza llevarlo un polín más ¿no? un medio o... a ver es... hombre enrodo se nada en un canal pero bueno es 3 veces más ancho pero bueno sí, sí, sí que lo he pensado porque ha habido gente que nos la ha demandado entonces bueno y carreteras allí sí, sí es que es todo no hay prácticamente tráfico sí, además sería que daría una cosa dentro de ese un medio de distancia es un medio de distancia asequible a cualquiera porque tú lo has visto al final en el canal se nada a favor de corriente que muchas veces a la gente le echa para atrás sobre todo en la hora tampoco es que haya mucha corriente hay que decir no vaya a ser que vaya a la calle y luego agudan a la gratis no, no, no no está claro pero sí hay que hacer los tiempos que se hacen pero que ayuda la natación ayuda luego la bici posacional es una bici sí que es verdad que acciona allí lo que... el viento el viento el viento te puede hacer pasar un poquito mal pero bueno es una bici rápida llana y luego sí que es verdad que la carrera a pie tiene su aquel la carrera a pie tiene su aquel pero bueno la pregunta que me hacía es de la media distancia pues lo hemos valorado lo estamos valorando y bueno veremos a ver si este año conseguimos sacar a prueba adelante sí pero eso seguro que sí esperemos que sí que nos den los permisos y igual es este año el último año que hacemos distancia olímpica pero no lo sé no lo sé tenemos que valorar no vamos a lanzar cosas que salga bien este curso teóricamente cuando pensáis abrir inscripción por normativa de la Federación de Castilla y León 40 días antes queramos salir antes no se puede pues nada habrá que estar atentos a finales de julio eso es y nada pues valorar iniciativas como esta de otro tipo de trialón más enfocado a la larga distancia y enhorabuena y que salga adelante muchas gracias venga un saludo chao a la larga distancia